La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 29 de junio de 2020 lunes de la décimo tercera semana del tiempo ordinario solemnidad de los santos apóstoles pedro y pablo vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno san pedro y san pablo unidos por un martirio de amor en la fe comprometidos llevadnos hasta el señor el señor te dijo simón tú eres piedra sobre este cimiento fundaré mi iglesia la roca peregne la nave ligera no podrá el infierno jamás contra ella te daré las llaves para abrir la puerta vicario de cristo timón de la iglesia pablo tu palabra como una saeta llevó el evangelio por toda la tierra doctor de las gentes va sembrando iglesias leemos tus cartas en las asambleas y siempre de cristo nos hablas en ellas la cruz es tu gloria tu vida y tu ciencia san pedro y san pablo en la roma eterna quedasteis sembrados cual trigo en la tierra sobre los sepulcros espigas cosechas con riego de sangre plantasteis la iglesia san pedro y san pablo columnas señeras testigos de cristo y de sus promesas yo he pedido por ti pedro para que tu fe no se apague y tú cuando te recobres da firmeza a tus hermanos antífona del salmo 115 tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo mucho le cuesta al señor la muerte de sus fieles mucho le cuesta al señor la muerte de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo he pedido por ti pedro para que tu fe no se apague y tú cuando te recobres da firmeza a tus hermanos muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de cristo antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de cristo tú eres el pastor de las ovejas príncipe de los apóstoles te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos el antífona del cántico bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante recapitular en cristo todas las cosas así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres el pastor de las ovejas príncipe de los apóstoles te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 15 lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido fue esto que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras que se le apareció a cefas y más tarde a los doce por último se me apareció también a mí los apóstoles anunciaban la palabra de dios con valentía los apóstoles anunciaban la palabra de dios con valentía y daban testimonio de la resurrección de jesucristo con valentía gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los apóstoles anunciaban la palabra de dios con valentía pedro el apóstol y pablo el maestro de los gentiles nos enseñaron tu ley señor el antífona del cántico evangélico proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pedro el apóstol y pablo el maestro de los gentiles nos enseñaron tu ley señor preces llenos de alegría invoquemos confiadamente a cristo que edificó su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y digámosle señor ven en ayuda de tu pueblo tú que llamaste a simón que era pescador para hacerlo pescador de hombres continúa eligiendo obreros que trabajen en la salvación del mundo señor ven en ayuda de tu pueblo tú que increpaste a la tempestad marítima para que no se hundiera la barca de los discípulos protege de toda perturbación a tu iglesia y fortalece al sucesor de pedro señor ven en ayuda de tu pueblo tú que después de resucitado reuniste a tu grey dispersa en torno a pedro congrega buen pastor a todo tu pueblo para que forme un solo rebaño señor ven en ayuda de tu pueblo tú que enviaste al apóstol Pablo a evangelizar a los gentiles haz que el mensaje de salvación sea proclamado a toda la creación señor ven en ayuda de tu pueblo tú que confiaste a tu iglesia las llaves del reino de los cielos abre las puertas del cielo a todos los que cuando vivían confiaron en tu misericordia señor ven en ayuda de tu pueblo se pueden añadir algunas intenciones libres señor ven en ayuda de tu pueblo terminemos nuestra oración con las palabras que nos enseñó el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de san pedro y san pablo haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén yo vuestra madre vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos desde 1945 a 1959 la santísima virgen maría se apareció en ápsterdán holanda al avidente ida pido de man el 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título yo soy la señora maría madre de todos los pueblos la oración para que venga el espíritu santo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén